El sistema defensivo de Alebrijes de Oaxaca sufrió de bajas por distintas lesiones de varios jugadores claves como Pablo Godínez, Pablo de Miranda, Abel Fuentes, Orlando de Blue Pineda. La zona de riesgo del equipo salió avante y su rendimiento superó las expectativas. Bajo este panorama, la fraldad de los números demuestra que el trabajo de Martín Castillo, Diego Menji, Alex Diego, Juan Pablo Segueda, Alonso Granados, José Medina, Melchor Alba y Juan Pablo Cosío superó las expectativas a la hora de solventar la ausencia de estos importantes compañeros de posición. También fue complicado relevar a uno de los fichajes estelares, como el del argentino Pablo de Miranda, que llegó al equipo de Alebrijes para solidificar la retaguardia, pero tuvo una desafortunada lesión cuando empezaba a convertirse en un pilar de la saga y dejar un hueco complicado de llenar en la ocena oaxaqueña. No obstante, todas las complicaciones que atravesó la zona de riesgo de Alebrijes terminaron ubicados como la octava defensa del torneo Closura 2015 del Ascenso MX con 16 goles permitidos para MBM Deportes, Jair Toledo.